Bueno, y esta noche es una noche de muchas bendiciones. Son de esas noches que no se planean, pero que Dios ya las tiene dentro de su agenda y Él sabe cuándo, a qué horas, cómo, con quién y cuándo, y sobre todo dónde. Hoy voy a conocer a una persona que yo quiero muchísimo, estimo y admiro con toda mi alma, porque ha sido un ser muy importante, no solamente en mi vida personal, sino en mi vida familiar, y también porque ha alegrado la vida de millones y millones. Pero hoy a mí me interesa saber, y creo que muchos de ustedes, quién es, cómo fue y cómo inició. Y me refiero al maestro de maestros, el señor Luis de Alba. Oye, mi querido Colorina, Javier, qué bonito hablas. Pues mira, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Ándale, no, no, de veras, me impresionaste, ya no sé qué decir, porque todo lo que dijo, lo dijo muy bonito, y bueno, sí, somos amigos, pues mi admiración para él, porque nos conocimos en los Estados Unidos, en el teatro, y de ahí no nos soltamos ya nuestra amistad, hasta la fecha, afortunadamente. Es trabajador, luchador, incansable, y ahí está, ahí estamos todavía. Así que, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Aquí estás. Gracias. Lo que guste es pedir o tomar, champaña o caviar, no tenemos, pero te podemos dar frijoles o arroz. Bueno, este, ahora que visita el Pirurri, chance que tenga esa suerte. Luis, ¿de qué mes es, en qué mes y en qué día nació ese niño? Bueno, sí, tú. Ah, ¿en qué día? En un 7, que es mi número de la buena suerte, de marzo de 1945. Muy bien. ¿En dónde nació ese niño? Ese niño nació en Veracruz, pero a los seis meses ya estaba en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal, que era la capital. Ahí me creé, en uno de los mejores barrios de la Ciudad de México, crecí en Lomas, lo más fregado de la Lagunilla. Ah, bueno. Sí. Sí, ahí bendito, bendito sea la Lagunilla y mis amigos de Tepito y de Garibaldi. Ahí me creé. Qué bueno. Entre gente brava. ¿Cómo se llamaba la mamá de ese niño y el papá? La mamá, Carmelita Pérez García, apellidos muy poco comunes. Sí. ¿Y su papá cómo se llamaba? Mi padre, Luis de Alba Rodríguez. Muy bien. ¿Cómo fue la infancia de ese niño con su papá, con su mamá? Feliz, feliz, muy feliz. Vivíamos en una vecindad que ahora entiendo por qué de niño no valoras ni entiendes, por ejemplo, vivir en una vecindad de dos habitaciones, una que era sala, comedor y todo, en una vecindad de la Lagunilla, de ocho patios. Entonces, en la otra recámara vivíamos, dormíamos. Bueno, una era el comedor y la sala. La otra era la recámara de mis papás. Y arriba hicieron un tapaco para que durmiéramos mis dos hermanos y yo. Entonces, vivíamos. Pues para nosotros no era mal, nos divertíamos padre y no entendíamos que éramos una familia de escasos recursos. Pero el ser de escasos recursos no significa que nuestra felicidad o nuestra moral o nuestros principios fueran diferentes. Es por eso, éramos felices como el más rico de los niños que puedas conocer, que tienen todo y para eso eso es la vida y su felicidad. Para nosotros esa era, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, mis amigos de la vecindad nos reuníamos. Había una convivencia porque eran una cantidad de gentes. Bueno, y entonces los sábados, los jueves nos íbamos al Vox, a la Arena Coliseo, que estaba ahí, a cuatro cuadras, en Perú, a ver las peleas. Yo sigo siendo muy aficionado. Y nos íbamos a la galería, pues no teníamos para más. Y aprendes ahí también a defenderte, porque en la vecindad los que vendían ropa en el mercado de la Lagunilla organizaban peleas entre los chavos, entre los chavos hasta adolescentes. Ya los que se metían más, había algunos boxeadores. Entonces, te ponían a pelear a ti con otro cuate de ahí. Escogían ahí los jefes, el que vendía discos y el otro de las camisas. Y te daban un premio al que ganaba. Reglas, reglas del Gandaya, porque son reglas de Gandaya. Que no las usan muchos, pero son reglas de Gandaya. No patear al que está en el suelo. Si sale sangre, ahí muere. Y no tirar favores, ni nada, ni nada. Pelear. Limpiamente. Sí. Y entonces, pues digo, yo veía las peleas y todo. Y es que entrenábamos y eso, ¿no? Pero el día que me tocó pelear a mí, me tocó pelear exactamente con el que era mi mejor amigo. Uno que se llamaba Hugo. Y cuando nos dijeron, pues Hugo, vas con él. Pues es que más o menos pesan lo mismo. Así que, Hugo, pues. Dice, no, pues compañeros, sigamos siendo cuates, pero pues vamos a entrarle, ¿no? Órale. Y entonces empezamos a pelear. Y sí, también me dolía mucho, ¿no? La pegada no me dolía, pero el estar peleando con mi amigo. Y pues tener que defenderte, ¿no? Y pegándole, pegándole, hasta que le empezó a salir sangre de la nariz. Pues afortunadamente, porque luego ya pararon la pelea ahí. Y luego ya le voy a decir, oye, pues perdóname. Dice, no, hombre, estuvo bien. Yo estoy todavía entero, nomás me rompió algo. Bueno, ya. Y eso era medio desagradable. Pero aprendías a defenderte. Y a no ser gandalla también. ¿Qué edad tenías ahí? Pues como ocho o nueve años. ¿Ocho o nueve años? Sí. ¿Cuántos hermanos? Somos tres. Tres. Uno que es médico, jubilado. Uno que es anestesiólogo y cardiólogo. Tiene dos especialidades. Y otro que vive en los Estados Unidos, en Carolina del Norte. Que tiene una oficina de limpieza allá en Estados Unidos. ¿A qué edad empezaste a hacer tus actuaciones en el cine? Mucha gente lo sabe, pero... No, no empecé en el cine. Empecé en lo que era el nacimiento de la televisión en México. En un concurso infantil que había en XCW Radio, pero como estaba empezando la televisión, que el edificio donde transmitían era en la Lotería Nacional. Y al frente de eso estaba el señor Emilio Azcárraga, Vida Urreta, el jefe de todos los jefes. El papá de los que siguieron. Entonces, en un estudio ya de Televicentro, que se estaba construyendo, ya estaban transmitiendo. De las primeras transmisiones, era un concurso infantil. Estrellas infantiles, Toficos. Era una marca. Y entonces, yo me gustaba mucho cantar, muchísimo. Mi mamá era compositora. Mi mamá también cantaba. Aunque trabajaba de delegado federal, y eso sí. Pero cantaba. ¿Era delegado federal tu mamá? No, mi papá. Ah, tu papá. Secretario de un juzgado calificado. Ah, ok. En la tercera delegación. Entonces, pues o sea, económicamente, ahora me doy cuenta, pero nunca nos saltó nada, 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 nada. O sea, que yo tenga recuerdo, las carencias que teníamos quizá, era por lo que veíamos en las películas. Por ejemplo, albercas. Y eso. Pues no, o sea, cual. Y jugábamos los sábados, había una parte de cemento de un color y otra de otro, y un cuadro era de blanco, así, como de seis por seis, y ahí era la alberca. Entonces, nos poníamos trajes de baño y cubetas. Ah, cubetas. Y ahí, dices que nadábamos y nos echábamos agua y, pues, puro soñar, pero era... Pero, ¿se te hizo realidad todo eso? Cuando ya tuve una alberca en mi casa, no fue tan satisfactorio como cuando nadaba en la alberca de allá. De tus amiguitos y todo, de la infancia. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa infancia? Algo que te dejó marcado para siempre y que nunca puedes ni podrás olvidar. Un bueno y un recuerdo no tan bueno. Un bueno, buenísimo, haber nacido con los padres que me tocó nacer. Mi madre compositora, católica, mi padre igual, pero él era empleado federal, te digo. Y solo había puro cariño en mi casa. Cariño, canciones, en las fiestas, canciones. Papá, él los hacía soldaditos de plomo. Se ponían a hacer soldaditos de plomo. Y nos hacían los desfiles cuando nos dormíamos para que la mañana los viéramos. Igual en los reyes y todo. Era, pues, era fantástico. La fantasía nos volaba por todas partes. Y, este, entonces, cuando empiezas a hacer a Solín, ¿fue uno de tus primeros personajes? No. ¿Cuál? No. Yo de ahí, de que fui al concurso ese, lo gané. Y don Emiro Azcárraga me escuchó cantar. Y me dijo, ¿quieres cantar en lo que vas a la televisión? Sí, claro. Entonces, mira, le habló y habló con mis papás. Que si me daban permiso de acudir a unas clases que iba él a fomentar para estructurar una compañía infantil de zarzuela y opereta. Porque él era apasionado de la zarzuela y opereta. Entonces, en lo que era el faller de Televisión, de Estudio A, ahí todas las tardes a las cuatro, a mí sí me dieron permiso. Yo quería. Para mí la escuela otra, pues, no me gustaba tanto como llegar a las cuatro. Nos daban clases de piano, de actuación, de baile, de ballet, de esgrima, de sable, de dicción. Entonces, es el equivalente a lo que ahora es el CCH, no sé, CID, de Televisa, que preparan a los niños. Eso era. Y entonces, íbamos diario, aprendimos muchísimo, desde los seis años, siete que yo entré ahí. Y de ahí me llevó a las radionovelas el señor Azcárraga, las de W y las de XEQ, él tenía esas dos estaciones. Y ahí aprendí, aprendí rápido a leer, entonces me ponían un baquito en los micrófonos esos cuadrados grandes. Y casi todos los niños de las radionovelas me los daban a mí. O a Blanca Sánchez, que ya en paz descanse, porque era una niña también. Y Miguel Ángel Erros, uno que era el funcionario de Televisa. Éramos los niños. Y todos los que eran niños de San Radio, nos echábamos nosotros. Hasta que llegó RCN, que me habló para hacer la serie de Calimán, cuando yo tenía ya como diez años. Hicieron casting para la voz del personaje que acompañaba a Calimán, el pequeño Solín. Y entonces, pues me quedé yo. Y desde entonces fueron, eso fue creo que por 1950 y tantos, empezamos con un éxito arrollador la radionovela. Desde entonces, hasta la fecha, la siguen pasando. Sí. Ahí como ves, la pasan en México y la pasan en los Estados Unidos. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Mucha paciencia. Yo esperaba la revista, todos los lunes que llegaba a mi pueblo, siempre te la dejaban que el maestro del Tíbet y que no sé qué dónde quedara. Es que el que escribía era muy culto, Víctor Fox. Víctor Fox. Su real nombre era Víctor González, pero se ponía Víctor Fox. Era un amigo que, extraordinario escritor, que iba, por ejemplo, a Perú, a Machu Picchu, y estudiaba todo lo de los lamas, y entonces escribía sobre la vida de los lamas, sobre el tercer ojo, donde llegábamos Calimán y yo, y describía todo como era en realidad. Y así, los sarcófagos de Egipto y las zonas de los vampiros, él todo eso lo vivió en leyendas, pero lo vivió en los países, viajaba. Y de ahí se inspiraba. Sí, y todo. Tenía una fantasía que, porque el radio es fantasía. Ahí no ves si está bien o mal, pero te vas con la fantasía. Como Calimán, que era de ojos azules, cuerpo fornido y labios gruesos, y quién sabe qué. Y pues era Luis Manuel Pelayo, ¿no? Ah, por el chavales. Pero para la gente hizo... Con su turbante. Sí, con su turbante y una esmeralda. La esmeralda, ya. Y donde cantas de cabeza, en unos periódicos... Esa fue mi primera película. Por eso, ahí es. Esa fue mi primera película, pero yo estaba yo en el radio. Ahí tenía como 10 años y medio, 11. Se llamó El camino de la vida, en blanco y negro. La primera dirección de Alfonso Corona Blake. Ah. Fue su primera dirección y fue premiada en Cannes. Y era un drama con historias relacionadas con el tribunal de menores. Historias de esas. Y a mí me tocaba una, donde le sacaba yo los con un lápiz a un niño y me metían al tribunal. Y luego andaba de indigente y andaba pidiendo limosna en la calle. Y para competir con otros que andaban pidiendo, me paraba de cabeza a cantar. Y ya se venía la gente conmigo. Alfonso Corona Blake, hermano de Sergio Corona Blake, el relicario del grullo. Exactamente. Ah, ¿es del grullo? Sí, el del grullo, los dos hermanos, Sergio Corona Blake y Alfonso Corona Blake. Ah, no sabía. Un productor de películas y Sergio Corona Blake. Era muy importante. Sí. Él hizo las películas con Antonio Aguilar en Paz Descanse, Pepe Aguilar, La muerte de un gallero, El hijo del palenque, etcétera, etcétera, en el grullo Jalisco, en un lugar que se llama El relicario. Mandamos un saludo al grullo Jalisco, a toda la gente. Glovera, porque así se les conoce. Y a los de Autlamp y Talleros. Oye, Luis, y los personajes, esos que estamos viendo aquí. ¿Cómo empiezan los personajes? ¿Cuál fue el primero? El primer personaje fue cuando hice comedia. Bueno, ya estaba ya más que adolescente, porque luego caí en el doblaje de películas. Me tocó doblar las primeras películas que se doblaban de inglés a español. Me tocó doblar una serie que se llamaba Lassie, que era la historia de una perra. Me tocaba doblar no a la perra, sino al niño. Por eso pensé, dije, bueno, vamos a aclarar. El señor, ¿cómo doblabas a la perra? No, voy a ver ahí muchos que estén pensando mal. ¿Y por qué hay muchos que sí, yo creo que sí las han doblado? No sé. No, pues, como el camarógrafo. No, el doblaje, ¿cómo era ese doblaje, Luis? El doblaje, o sea, antes de una película de media hora, como eran esas, la doblábamos en siete días. Fíjate, en siete días nos poníamos el micrófono, oíamos en inglés lo que decían, luego leíamos la traducción y luego la adaptación para que quedara en labios, para que quedara que pareciera que estaba hablando. Entonces, eso se aprende. Entonces, te aprendías el diálogo en español y doblabas exactamente para que quedaran los lips y que pareciera que estaba en español. De los mejores doblajes del mundo se hacen en México. Sí, exacto. Bueno, y ahora esas películas de media hora las hacen en una hora, una hora y media. Ya cada actor tiene su cabina con computadoras, cada uno hace su papel y luego ya unen todo. Es increíble lo que pasa ahora. ¿Y cuál fue tu primer personaje? La de Lassie. ¿El de Lassie? Uno muy conocido, pues, me tocó doblar a Mickey Mouse. Yo hacía la voz del club de Mickey Mouse, al ratón. Y de los que estamos viendo aquí, de... Ya en la televisión, de comedia, el primero que nació fue Maclovio. Maclovio. Maclovio, en un programa de Eduardo II. Ah, el polivozo. Cuando se separaron los polivoces, Eduardo fue al teatro y me vio trabajar en una comedia fuerte, donde hacía yo comedia. Y entonces, terminando la función, fue a mi camerino y me dijo, se acababa de separar de Enrique Cuenca. Ajá. Y los polivoces ya se deshicieron. Y me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo en la televisión? Uy, pues, eran mis ídolos, compañero. Mis ídolos, ídolos. Entonces, yo dije, pues, claro que sí. Y me llevó a su programa. Y ahí nació Maclovio. Había que hacer un indio. Y yo lo hice así, como Maclovio. Maclovio y Jackson Smith. Sí. Le puse a Jackson Smith por... Por el Cotorreal. Sí, 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 claro. Un indio con apellidos americanos. Claro, claro, sí. Y fue un mucho éxito también. Sí, y el segundo personaje en la televisión. En orden, por ese orden, fue el hermano Sol. Hermano Sol. Que tenía, iba a cortes comerciales. Salía otra chava, Dolores Solana. Decíamos un chistecito y íbamos. ¡Aleluya! Sí. ¡Aleluya! Sí te acuerdas bien. Claro. Bueno, acabo de ver la serie, pero yo soy muy joven, pues, en la cama. Entonces, fue Maclovio. Y luego, el hermano Sol. Luego, uno que funcionó muy bien, porque era yo mismo, es Juan Camanay. Porque es de La Lagunilla, exactamente. Juan Camanay, más que chicle, bailo tango. Esa frase, de bailo tango, más que chicle, pego duro y tengo viejas de montón, esa la saqué de La Lagunilla. Así decíamos. ¡Qué joven! Así decíamos en el barrio. Antes decías, soy Juan Camanay, más que chicle, bailo tango, pego duro, tengo viejas de montón. Y ahora... El tururú se lo puse con el metro. ¿Con el metro? Por el metro. Así es, tururú. Y ahora es Juan Camanay, más que chicle, bailo tango, venga duro, pero ya no tururú. ¿Eso todavía? No sé, compadre. Por favor. Además, toca Kira. ¿Qué es? Pues, te la enrollas. Espérate. Te voy a alojar mi esposa porque me estás haciendo propagarla. Y el cuarto, bueno, dijimos, Juan... El primero fue Maclovio, hermano Sol, Juan Camanay. ¿Y el cuarto? Pues ya exactamente, no me acuerdo. No, pero... Bueno, tenemos ahí a Peritos. Peritos de León. Es que había un cuate en Televisa que era el que escribía el programa de Eduardo. Y era un cuate de León, así hablaba. Y siempre decía, yo soy Peritos de León. Porque era Pérez. Y se decía, Peritos de León. Está padre, León, está padre, no como aquí. Y tenía ese tono del bajío. Y entonces de ahí me lo puse. Entonces era Pérez él y decía, soy Peritos de León. Sí. Mira. Y el Pierrurris. El Pierrurris fue de los últimos. Ese salió cuando entré a estudiar a la universidad iberoamericana, a la Ibero de México, donde es una de las mejores universidades de Latinoamérica. Y es una escuela burguesa. Entonces, yo cuando pasé de ahí, de la Preparatoria Nacional, la número uno, donde me tocó ser dirigente de la Sociedad de Alumnos, paso al... Bueno, terminé. No sabía yo había que estudiar, pero me llevaba con el rector. Le dije, pues no sé qué estudiar. Le dije, pues tú eres artista, estudiarte dramático, pero arte dramático ya, pues por sabido, ¿no? Música, pues ya le daba yo al piano. Le dije, pues, ¿qué te puedo acusar? Quieres ir a la Ibero, está naciendo una carrera que te puede interesar, porque estás en el sindicato de actores. Relaciones Industriales se llama. Licenciatura en Relaciones Industrias y me metí a la Ibero. Pues fue un cambio que me hizo sentir mal en mi ser existencial, porque llegué y eran solo la mayoría burgueses, burgueses. No porque la escuela sea mala, eran burgueses porque son colegios para burgueses. Y yo caí ahí, pues, becado y al principio me veían todos raro, porque ellos venían de colegios como la SAI, el Patia, el México, que son también de jesuitas. Y yo llegué y yo, acostumbrado a hablar acá, de qué oye, pues al estilo Lagunilla, ¿no? Y entonces llego de repente y me veían raro y ya se atrevió alguien a preguntarme. Cuando recién llegué, oye, ¿qué onda contigo, eh? El tono. ¿Eres de provincia o de Sudamérica o de algún lado? Yo, no, de aquí, de aquí vivo. Ah, qué padre. ¿Y dónde estudiaste la prepa? En la preparatoria número uno. Ah, qué padre. ¿Y dónde vives? En Tlatelolco. ¿Dónde viven las familias ahí juntas, en edificios? Oye, este cuento vive. Está padre, ¿eh? Se ven de pasar padre, ¿no? Pero era como burla. Sí. Y luego, era un interrogatorio contra mí. Oye, ¿y en qué vienes? De allá, de Tlatelolco para acá. ¿Tienes carro? No. Entonces, ¿cómo vienes? ¿Tienes chofer? No. Me vengo en cuatro camiones. Ah, pues. Ha de ser padre también, ¿no? Todavía me lo decían que está... Ya de ser padre, pero como diciendo esto... Pa' joderte. Sí. Hasta que ellos decían guarro, la palabra guarro. Guarro. Mucho. Pero yo les saqué lo que me dijeron en algún momento. Es que hay gente que es guarra. Dije, no, pues es como tú, por ejemplo. Tú no eres guarro, eres nácuca. Porque se me ocurrió. Y esa palabrita se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y ya luego entendí, a través del tiempo, porque terminé la carrera, tengo la licenciatura. Y todavía nos reunimos. Mis compañeros de generación, 64, 67, de Relaciones Industriales en Rivero, ahí soy yo. Todavía quedamos un buen, ¿eh? Y fíjate qué detalle, cuando los aprendí a conocer, entendí que igual que para mí, la alberca era un cemento y éramos baños comunes. Para ellos nunca conciben una alberca que era de... Tenían albercas normalmente y pianos y servidumbre y así muchísimo. Pero aprendí a entender que hay gente que nace en cuna de oro, como los príncipes y los burgueses. Burgueses, burgueses nacen... Había hijos de funcionarios, ministros de Estado, entre mis compañeros. Jefes de compañías como la Iglesia Mexicana y de Refrescos Pascual y... O sea, puro, puro pudiente. Uno que otro, naco como yo. Quedamos los que nos juntábamos. Y yo luego entendí, ahora los adoro, compañeros. Son de mis mejores amigos. Nosotros todavía nos vemos, cada año hacemos una reunión. Y fíjate la solidaridad de ellos. Ahora que tuve un accidente, hicieron una reunión de la generación y me mandaron dólares. Un buen de dólares, ¿eh? Ah, qué raro. Por si te hace falta. Yo luego les agradecí. Me dijeron, pues ya está hecho. Claro que, no te digo que no, dependíamos de la pandemia. Yo de tronar en el teatro feo. Pero todavía teníamos un soporte, pero con el agua ya acá. Entonces esto, ¿qué me pasó? Pues la primera que me dio, me mandó 50 mil pesos, fue Carmen Salinas. Y luego Chabelo, mis compañeros de la Ibero, gente que yo no conocía. Todo el mundo le dije a mi mujer, oye, mejor me voy a meter de estón en las películas para darme caídas y romperme los hijos y que me manden feria, ¿no? Pues sí. Agáralos de negocio. No, pues sí, como negocio fue muy bueno. Ay, Dios, Dios santo. No, les voy a pagar a todos, porque es principio. ¿Y el ratón Crispín? Pues es que nací en Veracruz, te digo. Sí. Aunque estuve nomás. Por Jarocho. Sí. Traigo sangre de Jarocha aunque no quiera. Me siento. Amo mucho la cultura de Veracruz, la alegría de la gente, la manera de componer y de ser. Me encanta. Me encanta el puerto, me encanta el café, las fiestas, la alegría de los Jarochos. ¿Y Juan Penas porque te gusta mucho cantar y eres romántico? No, Juan Penas porque era como parodia de un lugar donde íbamos después de los teatros a cenar, que era el único que estaba abierto, donde había un trovador así como ese, de bigotito y subí y soñé y siempre andaba a las mesas. Caballero y cantamos algo a la dama. De esos románticos antiguos. ¿Entonces te inspiraste en él? Sí. ¿Y lo del Perito por Pérez? Sí, de Guanajuato. Escritor, sí, de León. Mira, fíjate. ¿Cómo es? Qué bien. ¿Y tu primer película? La primera que hice fue esa, El Camino de la Vida. El Camino de la Vida. ¿Sí? Después hice... No, pues miles y cientos y miles. Caperucita Roja y... Hasta La Cenecientas anduviste ahí en la obra de teatro, La Cenecientas, con un elenco espectacular. Sí, pues cómo no. Entonces, yo hacía El Príncipe, porque no pudo William Levy. Entonces, ¿quién mejor que él? Exactamente. Pues yo hacía El Príncipe. No, no, sí, pues digo, pues sí. Y Niurka, La Cenecientas, una muchacha muy culta. ¿Niurka? Niurka. Ah, le mandamos un saludo a Niurka, de verdad. Un beso. Un beso. No se lo quiera acomodado. Ay, Virgen Santa. Y luego salía, en la historia, en la parodia, Cenicienta no perdía la zapatilla, perdía el brasier. Y entonces, pues, El Príncipe andaba buscando el brasier, hasta que la encontraba. Tenía que probárselo, sí. Oye, y hablando de esas cosas, la jefa... ¿Qué? La jefa... No, 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 la jefa no se ponía celosa en esas escenas viendo que perdió. No, no, claro que no. Es una gran mujer, que respeta todos mis papeles, de cama y todo. Ay, de cama y todo. Sí. Serán los que tuviste ahora de tu reciente accidente, ¿no? Que también fue muy doloroso. No, sí, hijo. ¿Verdad? Dos operaciones y todo. Pero ahí es donde realmente se conocen los amigos, ¿no? No, hombre. No te imaginas la cantidad de la lista de gentes que no conocía, de amigos que hace mucho que no veía y sobre todo de compañeros del medio. Me llovían ofertas. Y iba a empezar una película con Adolfo Martínez Solares. Era para diciembre, enero. Iba a Monterrey a cumplir el contrato, al Teatro de Coahuila. Y luego arrancábamos la película y luego iba a hacer stand-up en Estados Unidos. Porque soy exclusivo de los improv. ¿Sí conoces los improv? No, ¿cuáles son? Son lugares de stand-up en Estados Unidos. Ah, ah, ah. Son 50 lugares. Ah, yo me sabía que ibas a aventar algún chiste, ponerlo en doble sentido. Dije, ¿los impro? Dije, ¿serán los improvisados? Un albur, un albur, ¿no? Compadre, yo en albures no compito porque me agarra la delantera. ¿Ok? No, y ahora que estás tú sentado ahí, pues menos podemos hacer cosas. Pues sí, pues me da miedo decírtelo, pero ok, es la verdad. Oye, Luis, este, a qué, digo, siendo tú tan admirado por millones de gente, lo cual a mí me da muchísimo gusto, ¿cuál es tu actor favorito o alguien que, porque debe de tener alguno? Sé que puede ser difícil que lo digas porque tienes muchos compañeros, pero tus compañeros son de toda madre, así como tú, entonces. No, no es uno, son muchos, pero alguien que fijó en mi mente la comicidad sobre todo fue Cantinflas. Mario Moreno. Mario Moreno, y lo conocí personalmente. Mario Moreno, Cantinflas. Sí. De él y también, bueno... Y los polivoces, que fueron los maestros de todos los que hacemos personajes ahora. Sí. Ahora estaba viendo en la televisión programas antiguos de ellos, eran unas escenografías sencillísimas, y solo ellos dos. Ellos dos. Hacían todos los personajes, la gallón Mafafas, y el Rodón Fujer Latino, y todos esos, geniales. Sí, ¿verdad? Cuando puedas verlos en la tele. No, sí los veo, sí los veo, sí los veo, claro, ya ves que ahorita a través de las redes sociales, de YouTube, encuentras muchísimas cosas, y de ahí es donde yo veo y digo, oye, ¿con qué sencillez, con qué formas tan fáciles hacían grandes cosas? Sí. Y ahora sin la tecnología no pueden hacer muchas cosas. Fíjate. Estamos al revés, ¿no? Y también ha cambiado mucho, me refiero a la comedia. Los programas de comedia, o de comediantes, teníamos unas prohibiciones absolutas, prohibiciones de majaderías. Sí. Hasta un güey no nos lo permitían. Prohibiciones de hablar del gobierno, o de los funcionarios. Prohibido hablar de la policía, o de la gente que está en el poder. Prohibidísimo vestirse de mujer. Prohibidísimo hacer papeles de homosexuales. O sea, eran las reglas de Miras Carrera. Ah, mira. Entonces, pues era un humorismo blanco. Sí. Y nos decía Miras Carrera, el tigre, nos contaba, ¿no? Cuando estaba el loco valdez y lechuga y chuchu salinas, nos decía, tienen que respetar a las familias. Y para mí sigue siendo válido eso, ¿eh? Decía, porque si nos abren las puertas de su casa para entrar, a nadie le gustaría de ustedes que llegue un patán a entrar a su casa y decir una serie de estupideces, ¿verdad? Ni majaderías. Eso te lo dijo el tigre. Sí, eran sus... No, nos lo dijo a un grupo. Sí. Que hacíamos comedia. Emilio. Emilio Azcárraga... El tigre. El hijo de Emilio Azcárraga, Vidal Reza. Sí. Y ahora está Jan. Sí. Bueno, yo tengo los tres. ¿Mismo? Con los tres de trabajo. Azcárraga a Emilio. Azcárraga a Emilio, el tigre, que ya falleció. Sí. Entonces, él le da sus reglas. ¿Prohibido eso? Definitivamente. Un día se me ocurrió a mí, me invitaron a una fiesta de Quedat Televisa cada año para los comerciantes, los que compran tiempo, que son empresas muy grandes, y hace una fiesta inmensa, inmensa, como un casino de Las Vegas con dealers y todo, y rifan coches y todo. Entonces me tocó selección, me pidieron selección. Se me ocurrió hacer una imitación que yo hacía, dentro de los personajes, metía una imitación de Luis Echeverría, que estaba en el poder. Y entonces empezaba yo, me ponía mis lentes y, estimados compañeros, y lo tenía bien fusilado, ¿no? Y se paró como a la vista, porque decía yo, no hemos descubierto, ¿quién mató al Mar Muerto? Y de qué, quién, quién pintó, quién, quién pintó el Mar Rojo. El Mar Rojo, sí. Puras estupideces así, pero Echeverría. Y todos riéndose. Pero se paró el tigre, desde su lado, dijo, ya párenle, y quiten, me quitaron el audio. Y ya me mandó a la suma, y todos, pues, ¿qué hubo, no? Y ya me dijo, no, permito que aquí, en mi casa, las burlas no sean funcionables. Y delante de todos, para que viera, ¿no? Yo me salí. Pues imagínate, cabrón. Y ahora es todo lo contrario. No, ahora ya, joder. Abren conmigo, ¡inga, tu madre! ¿Y qué te parece la comedia de hoy? No es comedia, ¿verdad? Hay excepciones. Sí. Pero excepciones como 20, 40 y 20, ¿la has visto? Con el Urban Rankin. Ah, sí. Y una gordita que es muy simpática. Sí, 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 sí. Sí, son excepciones. Pero los demás, los de guerra de chistes y eso, digo, son mis amigos, ¿eh? Sí, sí. Y mis compañeros. Sí, claro. Pero empiezan con una mentada de madre, y las muchachas dicen chistes, qué hijos. O sea, que, sí, si entran a alguna casa, o lo pueden ver los niños ya todo, pero es demasiado. Sí, sí, fíjate. Demasiado de sexo, demasiado de faltas de respeto, demasiadas, demasiado ya cosas que no salen a la moral de nuestro país y a las familias. Sí, porque ahora ya es como un concurso de ver quién dice más groserías, más obscenidades y más leperadas, ¿no? Que lo podemos decir. Sí. Yo las he dicho, pero las has dicho. Todo el mundo. Pero hay límites, porque estos creen que una mentada de madre va a ser graciosa, quizá una vez sí, pero después, para decir abre la puerta, dicen, oye, mi hijo de tú, quién sabe qué madre, abres a mí, puerta, para decir, abre la puerta. Entonces, también sí. Y hay gente que le queda gente que no, a Polo Polo se le permitía lo que fuera. Es tan diferente como Memo Ríos y tan especiales en su género. Son las contras. Exacto. Porque Polo, siendo un extraordinario comediante, fue el que empezó a manejar la grosería, pero de manera chistosa. No se le veían. No, no se le veían mal. Y muy bien estructuradas sus rutinas. Y Memo Ríos en blanco hace lo mismo y es genial también. Exacto. Lo de ahorita, bueno, yo creo que estamos en lo mismo. A veces uno tiene que entrar, lo digo yo en mi caso, a platicar chistes también ya como medios fuertecitos. ¿Tenía que hacerlo? Sí, porque si platicas ya otro tipo de chistes y dicen, ay, está muy idiota la creencia, muy veces, no, mejor. Y ya van unos, pero bien directo. Desgraciadamente, sí. Y no es así. Digo, desde mi punto de vista yo no soy moralista ni nada, pero no es correcto. No, yo tampoco no soy moralista, compadre. De donde vengo, de donde vengo. Y si ves películas ahí que he hecho también, donde son de groserías, pero bien ubicadas en la película. Hay películas para adultos, ¿no? Sí, claro. Y este, bueno, pues así son, pero igual puedes ver películas blancas que he hecho, muchísimas, todo blanco, como son tus perfumes mujer y la penita, así muchas. Y bueno, yo a ti nunca te he oído, y vaya que he tenido la fortuna y la bendición de trabajar mucho a tu lado, groserías. Unas de las cosas que me hacía reír mucho es cuando salías de Paloma. Ah, sí. Bueno, aquí tu pañoleta cae y el pecho y ahí tu pezón bien marcado. Ay, Dios mío santo. Y luego tu camisita amarrada de aquí y enseñando tu callo sexual. Ay, Dios mío santo. Tú saliste en la leva. En mucha. El skate de los soldados. Sí, sí. Y luego el de la madre. El Betito. El Betito. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el Betito? Pues fíjate que hasta donde yo supe que se fue de nosotros, me pidió permiso, ¿no? Era muy lindo, es muy lindo. Y lo hicieron, se metió a Vestuario de Televisa donde ganaba muy bien. Y después llegó a ser el jefe de Vestuario de Televisa. Ah, mira. Y se lo llevaban a Producciones a España y todo. Piero, a Piero también lo traías tú ahí. Nomás que a veces se nos olvida quiénes nos apoyaron en la vida y eso no es correcto. Digo, no es correcto porque lo correcto debe ser lo que es correcto. Pues lo pudo hacer. Pero andaba Piero contigo, después andaba con José Natera y bueno, se nos olvidan a veces las cosas, pero bueno. Y muchos sketches, también el de la mula. Y te acuerdas de eso. El César Bono, le mandamos un saludo, un abrazo queridísimo, César. Él hacía el compadre, el que venía a comprar la mula. Y que como que tiene llagas en la cola. Y como que ya la montó mi compadre. ¿Cómo? Viejo, cochino, pudófilo. No hombre, entre más se le acerca más le apesta la cola. No, pues la confusión era preciosa en el teatro. Es que es una confusión de un ranchero que va a vender una mula y llegan unos cuates pensando que la mula es su hija. Uno iba a pedir la mano de la novia y el otro a comprar la mula. Sí. Y llegan, al contrario, uno llegó antes a la cita y pensaron que era el novio. Y la novia y que me venía a comprar la mula. Yo me pedía la cola, se veía así y ya. Y el que tenía llagas en la cola era la mula. Y el novio pensó que era la novia. Y cómo que llagas en la cola, pues no se le nota. Y otra, el vaso de leche, no sé cómo. ¡Uuuh! Ay, con Pedrino, ¿no? Genial. No, maravilloso. Ese Pedrino es preciosa. Aquí la gente se va a estar divirtiendo porque vamos a estar sacando imágenes ahí de todas esas cosas tuyas. Y muchos, me acuerdo. Pero tú de todo lo que hacíamos tienes material. Sí. Ni Temo, ni Pancho, ni Chente. Maclovio pa' presidente. Ni modo. Fox Yu. ¿Te acuerdas? ¡Uuuh! En Estacho Chuñichur. Sí. El Tata en Paz Descanse, César Bono, Samia, tu servidor. Estaba también la vez Hugo Armando. Hugo Armando, Marta Alicia, la que era su esposa. No, hombre, cómo hacíamos relajos y desmantos. Armando Ramírez. Exactamente. Y todo se enfriega ahí contigo. Hay una cosa que yo un día estaba yo molesto en el teatro y siempre, cada rato que me acuerdo del programa, lo digo. Estaba molesto y me dijiste, tranquilo, porque le dije, oye Luis, ¿cómo que mi nombre? Así que de Texas, Simoncito, así, le mandamos un saludo. Yo tengo esa comunicación con él. Yo también. Y dijiste, el toro fino en el castigo se crece. Sí. Y nunca se me ha olvidado. Sí. Y siempre le digo a mis hijos, el toro fino en el castigo se crece. Y tan se crece que a veces lo indultan y sale triunfante. Más que el torero. Sí. Así que, muy bonita frase. Sí. ¿Te acuerdas, Luis, cuando andábamos? Acabo de esta entrevista la vamos a pasar de muchas formas. Andábamos de gira, precisamente con todo esto. Acabo de decir que nos fuimos a trabajar, como tú les llamas, con todo cariño y respeto, la bendita indiada en Estados Unidos. Los zapacheros. Los zapacheros. Sí, cómo no. Toda la bahía nos íbamos, desde Los Ángeles. A toda la bahía, hasta San Francisco. Y me acuerdo que yo iba manejando Monroy. Y cuando ya se iban durmiendo todos, como a las 2, 3, 4 de la mañana, me decían, Colo, ahí están las vacas. Y empezaba yo, au, au, au. Y todos pensábamos que ibas dormido, ibas cerrando los ojos. En esa es la costumbre. Y este aquí ahora se duerme. No, va dormido, pero él así es, cabrón. Se va enrollando. ¿Te acuerdas que un día fuimos a trabajar a San Francisco en el Toro? Que llegamos, por eso digo que a este señor se le perdona todo, todo, todo. Voy a practicar esta anécdota con todo cariño, con todo respeto. Teníamos la presentación a las 10 de la noche. Pues el señor, habíamos ido, se le antojó y fuimos a comer comida china a San Francisco porque vendían muy buena comida china. Vamos, se nos hizo tarde. Ahora sí, como dijo Sabina, nos dieron las 10 y las 11 y las 12, la 1 y las 2. No llegamos a las 10, no llegamos a las 11, no llegamos a las 12, no llegamos a la 1. Llegamos después de las 2 y el público, en lugar de estar molesto, les dijimos, ¿saben qué? Mañana se repite la función. Ahí estuvo la gente. Dice, yo soy ser bueno. Ay, no puedo, no puedo entender. Casamorres, cabrón, nació con Ángel y el tata. Y todo te perdonaron, Luis. Éramos medios vagos. Ahora ya no, ¿eh? Ya no. No, fíjate, pero me acuerdo también, tengo una anécdota, que el señor Luis de Alba tiene su carácter. Un día en San José, y es la única vez que te he visto. Y me gustó mucho verte así. Estaba recién operado, ibas con muletas, iba tu señora esposa, Vigo, iba Samia, fuimos a una taquería, el gruyense, ahí en San José. Y había unas personas, llamas de ahí, medios pasaditos, y empezaron a decirle, no sé qué, Samia, te paraste, dejaste las muletas y le dijiste, pues, atórale, güey. Ah, cabrón, dije yo, vaya. La lagunilla. Y ese día dije, vámonos. No, pues los dueños y todos los sacaron a los otros y todo, pero me gustó mucho ese rol que tomaste del protector. Pues, compañeros, es la escuela de la lagunilla. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta cuando te vas de gira? Yo sé una de tus cosas que te gusta mucho cuando te vas de gira. Por ejemplo, si vas a Las Vegas, si vas a Gémez, a Sobova, ¿qué te gusta visitar? Los casinos. ¿Qué? A ver, digo, ¿qué? Los casinos. Los casinos, sí. Los casinos. Y decía Pedrino Orozco, vámonos a dormir, sobrino. Le digo, no, si nomás traes 50 dólares. Le echa de moneditas de 25, cabrón, y en una de esas le va aquí y nos va a estar a las 6, 7 de la mañana. Y ahí cuando llegaba, llegaba, digo, como si hubieran ido a robar un banco con todas esas bochas. Ay, no. Le daban monedas. Y te voy a contar una anécdota actual. Ahora que estoy con el convalescencia y haciendo terapia porque me fracturé la pierna, pues no podía caminar, no podía subir a mi recámara. Entonces me pusieron una cama aquí en un hospital en la sala y como soy casinero, ya cuando empecé a ver que podía caminar con la andadera y luego con bastón y dar unos pasitos, así mil veces, no me dejaban manejar, claro, mi mujer cuidándome, ni mis hijos, ¿no? Entonces, pues hace como la semana pasada, agarré y dije, pues voy a ver si el pie no funciona bien en los pedales, ¿no? Porque no me dejaban manejar. Y agarré la camioneta que tenemos y sí, hasta me sirvió de ejercicio para la pata y vámonos al casino con mi andadera. Y ya llegué y todos mis padres en el casino, ¿qué pasó? No, que te habías muerto. Y ya con mi andadera ya estaba en las máquinas. Fíjate, no, sí, ese es tu criterio. Y ya sabes, me llegó la policía y yo, ay, hijo. ¿Por qué? Te dijeron que no, el doctor te dijo que no, que te vas a caer. Ah, la policía de tu familia. La matriarca. La matriarca. El amor de mi vida. Oye, digo, cuando tengas un minuto, Vigo, si gustas venir. Ven, ándale. Con mucho gusto. Estamos aquí en tu casa y la casa de nosotros. Sí. Así como tú lo dijeron. Oye, Luis, algo que tú quieras decirle a la gente que nunca te hayan preguntado, porque a ti te han preguntado todo. No, pues... Bueno, y hasta te mataron. Sí, caray. Qué gacho, ¿no? Hace dos semanas. Qué gacho, ¿no? Para tus hijos. No, primero, para mí fue sorpresa, porque viene el cadáver de un cuate y vengo yo, y dice, falleció acribillado al salir de su casa, ¿no? Y dije, ah, caray. Y mi vieja, pues, que hubo un cabrón. Y en ese instante estaban entrando llamadas de mi hijo, de que vive en Las Vegas, de otro hijo que tengo, que vive en Cuernavaca, de mi familia, de las producciones, de los periodistas, de Pati Chapoy, de todos, veinte milca. Y ya todos tuve que hacer entrevistas y un video para aclarar que estoy bien, que gracias. Oye, como ese tipo de personas que se dedican a tanto amarillismo, a exponerse tanto, a decir, a estos sí que son tarugadas, ¿no? ¿Por qué? No va. Ah, hoy, 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 hace rato, estaba viendo en Google las noticias y dan por muerta a Carmen. Dicen, no aguantó, no pudo con su problema del cerebro. Falleció Carmen Salinas. Y luego viene, después de tantos meses, una reseña que yo sabía que no era cierto, yo acababa de hablar con su hermano, de Carmen. Me decía, va mejorando mucho. Y de todas maneras, pues, dices, ¿cómo se enteró este cuate? Se acabó de hablar con su sobrino y con su hija. Y está estable, está mucho mejor ahora. Es probable que pueda haber un milagro, como hay milagros. Y que se salve, ojalá Dios quiera. O que quede así. Sí, pero bueno, esa es decisión de Dios, nada más. Pero me dio coraje también. Y entonces le hablé otra vez a mi amigo. Gustavo. Gustavo. Adolfo Infante, le mandamos un saludo. Le dijo, oye, este, pasó esto. Tú, ¿sabes cómo es esa bronca? Pues, ve la nota y bloquear a estos güeyes, porque no sé ni quiénes son. Yo no sé bloquear a esa nota. Ah, no te preocupes, déjame ver, déjame investigar. ¿Qué carajo, nada, digo? Pues, no sé con qué afán lo hacen por ganar vistas. Vistas, sí, sí, sí. O para que les refiten la noticia, porque luego se las refitean. Sí, ¿verdad? Pues, sí, si alguien besó, luego lo publica en alguna revista o algo, aunque no sea cierto. Ahí, ahí, ahí. Como dice, muerte deseada, vida alargada. Amén, Dios. Amén, Dios. Algo que le quieras decir a la gente, que digas, bueno, que hay muchas cosas que uno le quiere decir. No, nada más. Deberá ser mi corazón, mi gratitud para todas las gentes, para la gente, para el público que todavía me favorece con ir a las cosas que hago, en preocuparse por mi salud, a mis amigos, que la amistad es algo invaluable. Aquí está la prueba, y aquí está la prueba, y aquí estamos muchos. La amistad es una cosa que a veces descuidamos mucho. Y ahora que yo he estado en esto, desde la pandemia, me dediqué a llamar a gentes que hace mucho tiempo no veía, siendo muy amigos, como Chabelo, como Marco Antonio Muñiz, como gentes que he convivido mucho con ellas, con Lucha Villa, que desgraciadamente está mal, con Polo, que también anda mal. Y a dedicarme a hablar a la gente que sé que está mal o que... Y eso me hace sentir que la amistad vale muchísimo. Y lo veo, lo vivo con carne propia. Aquí estás tú. Gracias, igualmente. Y entonces, una de las cosas que hice, la otra, aprendí a revalorizar lo que es la familia. Ahora que no he salido desde la pandemia, hasta ahora que salí para ir a trabajar, que Dios me regresó otra vez acá, aprendí el valor de la familia. La familia es la institución más importante de todos los que existen. Imagínate la importancia que tiene la familia, que hasta Dios quiso tener una en la tierra. Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Sí, sí. Así de fácil. Oye, Luis, nunca... Yo estoy en Guadalajara por la gracia de Dios y por ti. ¡Wow! Yo ya hubo un tiempo que en Estados Unidos decían, yo ya no, ya más esto, no, esto no es lo mío. Y un día hubo a Armando, le mando un saludo, muchas bendiciones. Que se recupere y esté perfectamente bien. Pero ahí va, ¿eh? Nos invitó a su casa a comer y coincidimos. Y yo te platiqué y me dijiste, nos vemos en la siguiente obra. Y yo a Guadalajara llegué, siguiéndolo a él, visitándolo, me dio oportunidad en sus sketches y gracias a Dios me abrió las puertas de Televisa. Y de verdad, eso... Mucha gente no lo valora. Yo sí lo valoro. Porque gracias a Dios, a eso, a él y a la gente que me ha puesto en el camino, he podido salir adelante, realizarme en lo que a mí me gusta. He podido ayudar, mantener a mi familia a través de este trabajo. Y por eso yo soy una persona que le agradezco en todo mi corazón a mi hermano. Es tu lucha, es Dios primero y nos junta. Así como se juntan las moléculas a la gente buena, se junta igual que las células malas, se juntan y truenan, producen cosas. ¿Te gustaría hacer un programa aquí en Guadalajara? Claro que sí, porque estás más cerca de mi familia. ¿De verdad? Sí, sí, claro. Ojalá. Mira, ojalá, yo creo que tú eres una de esas personas que así duren 100, 120 años, que lo deseo de todo corazón, siempre tienes que estar vigente porque la gente te necesita. Habemos mucho en la televisión y yo no me devalúo, no. Simplemente respeto jerarquías que tienen todo para estar en la televisión y no están. Y andamos buscando pesos cuando los tesoros los tenemos al alcance. Eso sí pasa. Yo quiero y voy a hacer todo lo posible. Yo no mando en Televisa, no tengo ningún poder, simplemente soy un productor más, un, ¿cómo se le llama? Un productor externo, lo que sea. Yo no tengo ninguna influencia. Gracias a Dios, a mi trabajo y a la bendición de Dios, de que ojalá tú tengas un programa en Televisa, un programa nocturno. Sí, claro. De verdad. Estoy dispuesto a hacerlo. De verdad. No he tenido ofertas, pero en Guadalajara. Luis, tú puedes atraer a todos esos grandes artistas, grandes personalidades del medio artístico y hacer un programa. Es más, sin tener que estudiar nada, hacen un programa de comedia todos los días diferente. Sí, sí, sí. Con música, con sketches, con parodias, con anécdotas, con cuentachistes, con lo que sea, lo que sea. Ojalá, Dios quiera, yo voy a ver todo lo que está en mi parte. Cuando menos los patrocinadores, yo te los consigo. Yo no soy el rey Midas, pero sí soy una persona que cree en Dios, pero yo no le dejo a Dios las cosas que tengo que hacer yo. Claro, igual. Estamos en el mismo camino. Estamos en el mismo camino. Así que, pues. La señora va a... Habita. Sí, sí puede, o si no, no, eh. A mí. No tengo ni mejor cara hoy. No, nada más un saludo, ándale. Es que se la pase la comida. Sí, a ella le gusta mucho cocinar. Pues aquí nada más, vean, ella es Abigail Alfaro. Actriz. ¿Así la conocí yo? Sí, de actriz, de actriz y, bueno. Y fue reina de belleza de La Barca. De La Barca, Jalisco. Hace algunos años. Siéntate, mi querida. Digo, jala la silla para acá. No más, no, pero súmate la cámara. Saluda. Ay, qué bonito. ¡Hola! Qué bonita muchacha. Muchas gracias. Platícanos ya para dejarte descansar. La anécdota cuando su papá de ella, que me encantó, su papá de ella te llamó y te dijo, a ver, muchachito, a ver, échate esa anécdota. Es que la fui a pedir. Yo estaba ya separado de mi primera mujer, que también le mando un cariñoso saludo, que seguimos viéndola. Sí. Mi mujer, a Licho, no me gusta decirle a mi mujer, la que se encarga de que esté bien, mi mujer, Licho, es sabiduría. Sí, yo lo admiro. Eso es increíble. Yo lo admiro. Y si me lo permites, esta pequeña interrupción, la vida de Luis y la mía es muy parecida. Conozco a Licha, y yo tengo un gran recuerdo de Licha, cuando me dijo algo, que venimos a Guadalajara la primera vez juntos, me dijo, yo solamente le he conocido dos amigos de verdad a Luisito, Jorge Falcón y tú, Colorina. Me quedo con eso. Mi saludo, mi respeto, mi admiración, mi agradecimiento, y desde luego a nuestra queridísima, ahora sí platica la anécdota. Cuando fui a pedir a Abby, pues es, no sé si se nota, pero es más chica que yo. ¿A poco? Siempre me preguntan, ¿es su hijita? Digo, ¿qué le hago? No, a mí también, pero te digo que las mismas mañas, o las mismas costumbres. Yo también le llevo unos cuantos años, me dicen. Pero, ¿cómo puedes evitar que se enamoren de ti? Pues no, pues verdad, ahora a mí me dicen, ¿es su hija? Le digo sí, porque en la noche le digo, hazte para acá, mi hija, sí, papacito, y pues ya lo demás, ya nos entendemos de otra forma. Además, uno tiene la edad de la mujer que ama. Claro. Por eso estamos jóvenes. Hombre, chavos, ah, la fui a pedir, porque pues estaba yo separado, y invité a los papás de ella a cenar con ella, a un lugar acá, medio regular. Y bueno, yo chiviadón, porque el señor, es este, era el general del ejército, campeón olímpico de equitación con el general Mariles, o sea, un hombre de campo y valiente y militar. Y entonces empecé a decirles no, su mamá de ella que, le mandó un beso, pero ahí, este, no, es que me empezó a preguntar, Guta, pero ¿por qué se separó? ¿Y cuánto de qué va a hacer con sus hijos? ¿Nos va a seguir manteniendo? ¿Pero ya no va a volver con ella? No, 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 ¿y cómo piensa mantener a mi hija? Pues así, pero, bueno, una serie de preguntas y el señor sigue comiendo, y hasta el final, que ya nos despedimos, bueno, pues, si ella quiere, si usted quiere, ok, y le voy a dar un beso a mi suegra, me dice, no, a mí no me va a beso, no quiero el beso de Judas, ¿tu suegra? sí, ahora me la llevo de nalgada con ella, pero ese día que se salió así, y lo me dice el señor, ven, como hombres, de hombre a hombre, si la quieres, sí, si piensas casarte con ella, sí, ok, la vas a respetar, sí, bueno, espero que así sea, porque en la familia de nosotros, no hay divorciados, hay viudas, pues, ¿por qué creció con ella? ya se murió, pero ya me acostumbré, no hay divorciados, hay viudas, y yo también le mando un saludo a tu suegra, que siempre que la veo, platicamos mucho, le digo, saludo hasta la barca, barca Jalisco, bueno, mi hermano, muchas gracias, por esta gran bendición, igual, y ahí estamos en el camino, ahí andamos, claro, ahí bien nos vamos, y en el camino andamos, muchas gracias, una pequeña parte de la historia, tan inmensa del señor Luis de Alba García, sí, sí, sí o no, qué obole, bueno, muchas gracias, nos vemos, y continuamos aquí en Colorinas Night Show, próximamente, en su programa, si Dios quiere, si es para su bien, y la felicidad de su familia, porque el entretenimiento, ustedes lo van a tener asegurado, y todos nos vamos a poder divertir, lo deseo, de todo corazón, y que Dios bendiga a tu familia, te multiplique los bienes, las bendiciones, todo el bien que has hecho, y si en alguna vez, hemos cometido, algo malo, que nos juzgue Dios, que es a quien amamos, porque nosotros no somos jueces de nada, así es, ¿verdad? André, que Dios te bendiga, hermano, la bendición de Dios nos vamos, igual, corte, aya, perdónito de mí,